Hace frío, ¿eh? Hace frío. Hace frío. Vamos a bajar un poquito la música. Tengo la intención, ojalá lo consiga, tengo la intención de hacer un vídeo en lo que dura esta canción, 10 con 10. A ver si lo consigo y no me enrollo mucho. Me acabo de bajar de YouTube de la biblioteca Música Libre para YouTube. Pero ya sabéis que estas canciones luego con el paso de los años dan positivo porque hay discográficas troll que se las agencian, las registran para ellos. ¿Qué tal? Bueno, ya veis que estoy desaparecido un poquito. Si me seguís en redes sociales o en la pestaña comunidad de este canal, habéis visto que he puesto que estoy en plena campaña de recogida de aceitunas, en plena recolección de aceitunas. Y me tiene totalmente atrapado, eclipsado. Y me hace imposible, ¿no? Hasta cuando termine la campaña de aceitunas no puedo dedicarme a esto, que tanto me gusta, pero que la prioridad es el trabajo. Ya sabéis que yo no vivo de esto, esto es simplemente un entretenimiento. Y la prioridad es el trabajo, evidentemente, en la vida, en la vida 1.0. Así que bueno, hoy quería hacer un vídeo un poco de reflexión a Genome, Plasma, Wylan y PyWare. He visto a algunos compañeros que sí para acá, que sí para allá, y yo quiero dar mi punto de vista, quiero dar mi opinión. Así que bueno, aquí me tenéis en ArtLinux, ya sabéis que a mi distro con la que me he quedado para todo, para todo, ArtLinux con Plasma. Y bueno, en mi equipito, en mi Slimbook One AMD Ryzen, el AMD Ryzen 74800H con la AMD GPU integrada. Esto lo quiero recalcar porque ahora veréis por qué quiero recalcar esto, ahora veréis más adelante. Bueno, lo primero, Genome, Genome, parece mentira, no sé cuánto tiempo y cuántos meses llevo realmente sin usar Genome como escritorio de batalla, del día a día. No me refiero a bajarte una distro con Genome, Ubuntu, Fedora, etcétera, para hacerle una review, eso es otra cosa, sino para usar Genome, para usar esa distro con Genome, usar o el escritorio Genome como, digamos, como trabajo. Hace muchos meses que hay a uso Plasma, concretamente con ArtLinux, que me ha dado este layout, que dicen, me ha dado lo que yo realmente, donde yo me muevo. Y entonces, parece mentira, yo cuando me cambié a Plasma, lo comenté aquí en uno de mis vídeos, no recuerdo cuál, no me preguntáis, buscadlo. Pero muchos compañeros me dijeron, no aguantarás, no aguantarás, volverás a Genome, volverás a la senda del buen camino GTKero. Y debo decir, y debo decir que no he hecho en falta Genome, que no me da esa melancolía de volver a Genome, no me da esa necesidad. Yo que siempre he sido, me he criado, he sido un defensor de GTK, de Genome, etcétera. Evidentemente, yo uso muy pocas aplicaciones, lo mismo compatibles en Plasma que en QTE, que en Genome GTK. Es decir, yo uso poco Firefox, OBS Studio y poco más, realmente. Pero sí, yo mismo me he sorprendido que no he hecho en falta Genome, que no recuerdo Genome en el sentido de tener que instalarlo para trabajar, ¿no? Y entonces, pues, no me lo esperaba yo tampoco. Yo he sido uno de los sorprendidos. Y aquí me tenéis en Plasma, en esta disposición sencilla, panel inferior y ya está. Panel inferior, como lo estáis viendo, tipo Windows y ya está. Realmente no necesito más y las aplicaciones que uso las puedo contar con los dos dedos de la mano en mis sobran dedos. Esa es la primera cosa que quería comentar, es que me iba a decir que no iba a echar en falta Genome. Un gran escritorio, por otro lado, pero aquí ya en Plasma estoy bastante bien. Y en ARS, ¿qué me iba a decir que me iba a quedar en ARS? Por Dios, ¿qué me iba a decir que me iba a quedar en ARS? Pues aquí estoy bastante bien en ARS y ya está. Segunda cosa. Bueno, hace tiempo vengo viendo al señor Kenobi, compañero y amigo, andaluz también como yo, Kenobi en Twitter y Kenobi en Mastodon, que se viene quejando problemas de sonido en su AMD Ryzen. Tiene el mismo equipo que yo, un Sysmo 1 AMD Ryzen 7 1800H. Yo no uso audio por HDMI. Yo hace muchísimos años que las tarjetas de audio integradas en las placas base, placa madre, motorboa, como la queráis llamar, no las uso. Yo para mí eso no considero que tengan calidad las placas de audio integradas en una placa base. Yo siempre uso mis interfaces de audio por USB, ya sea la Motu, la Motu Medos que tengo, la Focus Ray, la SSL, la Yamaha, la mesita Yamaha, etc. Nunca me convencieron las tarjetas integradas en las placas, las tarjetas de audio. Ni tampoco uso tarjetas profesionales por PCI. Yo soy de interfaz de audio por USB. Pues vengo comprobando hace mucho, mucho tiempo al señor Kenobi maldiciendo a AMD por esto, por esos que le hace como unos pequeños tirones, unos pequeños chasquidos, tirones, el audio. Él lo usa por HDMI. Y me sorprende porque yo también tengo el mismo equipo y a mí no me pasa. Él usa ManHard, yo uso R, son prácticamente idénticas. Le he comentado otras cosas. Sabemos que es distinto, que una misma distro no se comporta de la misma manera en distintos hardware. En este caso es el mismo, ¿no? Pero hay miles de configuraciones distintas. ¿Se puede corromper una configuración? ¿Se puede corromper como un partido político? Sí, se puede romper. Se puede corromper. Pero yo digo que a mí no me pasa. También es cierto que yo no uso por HDMI. Yo siempre USB. Y cuando escucho, cuando no tengo ganas de conectar la interfaz o ponerme las cascas, pues escucho por HDMI, por los altavocillos de los monitores mierdosos que son. Lo pequeñitos que son. O por el altavoz Bluetooth, ¿no? Pero tampoco he notado suerte ni nada. Y me sorprende porque tengo el mismo equipo que Kenobi. Y me sorprende también porque también el amigo Juan JJ, el Inusior Arante, el amigo Juanjo, también ha reportado, está reportando problemas de audio con PyWare. Y tiene el mismo equipo que nosotros, que el mismo equipo que el señor Kenobi, que yo. El AMD Ryzen 7, el 4800H. Tarjeta integrada, AMD GPU, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo equipo, el Limbo One AMD Ryzen 7 con AMD Ryzen 7 con AMD Ryzen 2H. Y ya digo, yo en mi instalación de ART, yo no he hecho nada fuera de lo normal. En ART Install, yo elijo Plasma. A la hora de elegir un server de audio, elijo PyWare, ya sabéis, audio y captura de escritorio, etcétera. Grabo con OBS Studio, también con PyWare, captura de escritorio vía PyWare. Y el amigo, también Juanjo, el Inusior Arante, no solo está reportando, ha reportado algún pequeño errorcito de PyWare, sino también de Wylan. Yo debo decir, además, además también me comentan en este vídeo que dice adiós a Wylan o la X11. Parece que ahora una corriente anti, no es anti, pero sí una corriente de gente que dice que Wylan, ya sabemos que Wylan es Genome, GTK, donde va mejor Wylan es Genome. Pero yo en ART, Plasma, no hace muchas actualizaciones que no estoy experimentando ningún tipo de error en Wylan. Alguna vez he visto algún tironcito hace mucho tiempo, pero mayormente era en Manjaro más que en ART. En Manjaro sí notaba un pequeño micro congelamiento, medio segundito, pero me pasaba más en Manjaro. En ART hace mucho, mucho, mucho que no me pasa. Antes hacía como un pequeño guiño al panel inferior, medio segundito y volvía. Yo lo achaco Wylan con Plasma, pero ya hace muchos subdates que no me pasa. Ya veis que estoy en el Kernel 619, que es el último que hay en los repositores de ART y ya está. Y me quedan tres minutos. Que entonces me extraña que también el amigo Juanjo esté reportando pequeñitos errores en PyWare, en Wylan. A mí no me pasa, tiene el mismo equipo. Sé también que el amigo Atariado, de Atariado tiene el mismo AMD Ryzen que nosotros, el mismo Limbo One. Y creo que luego se compró el superior, el Ryzen 9, no sé qué, H, también tienen ambos. Yo nunca he visto al amigo Atariado reportar problemas de audio ni de Wylan. Bueno, él no usa Plasma, creo que usa Ubuntu con Genome. Pero no sé si será cosa de configuraciones, de los compañeros. Yo puedo decir mi experiencia. Yo no es por hablar a favor de una marca o de otra o de un procesador o de otro. A mí, aquí en este AMD Ryzen, me va de maravilla. Tanto Wylan en Plasma como PyWare. Yo si no es con PyWare, ya no uso ninguna distribución Linux. Yo no vuelvo a pulseodio. No vuelvo a pulseodio. Yo si no hay PyWare, dejo de usar Linux. O lo digo así claramente. Voy a darme un par de mentiras más que no me da tiempo. Si no existiera PyWare, yo ya no vuelvo a Linux. No quiero pulseodio. No quiero pulseodio. Y con Wylan... No tengo... Mi uso es normal, ¿no? Mi uso es... Yo no... Videojuegos ni estas cosas, ¿no? Yo mi uso es normal. Cuatro herramientas. Como he dicho antes, que puedo contar con la dedo de la mano. Y ver y crear contenido multimedia básico. Es decir, abrir OBS y ya está. Y poco más. Grabar aquí y salir con la webcam en Goose View. Y sí, hay algunas aplicaciones que no van en Wylan, pero no es culpa de Wylan tampoco. Si no es culpa de esas aplicaciones que no han dado el salto y que no están soportando el protocolo Wylan, ¿no? Pero vuelvo a repetir, vuelvo a decir que yo en Wylan Plasma en Arch hace muchas actualizaciones que no tengo ningún tipo de problema con Wylan en Plasma en Arch. Y con pulseodio llevo años. Con pulseodio llevo infinito. Que no tengo ningún tipo de... Con pulseodio, perdón. Ay, ¿cómo estoy? Con pulseodio. Con PyWare, con PyWare, con PyWare. Con PyWare hace aones que no tengo ningún tipo de problema. Las últimas versiones van de maravilla. Otra cosa no. Otra cosa. Madre mía, con Z. Otra cosa no puedo decir. Así que no sé. No sé qué le estará pasando al Pro de Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. No, qué le estará pasando a los amigos. Señor Kenobi. Con Manjaro. Yo te convidaría que pruebes otra distro, ¿no? Que hagas pruebas. No que te vayas de Manjaro, porque si es la tuya, es la tuya. Ahí no hay tu tía. Pero que hagas pruebas con otras distros, o sea, en otra partición, o con ARPUR, o con, yo qué sé, o con OpenSUSE, etcétera. No sé qué le estará pasando a Señor Kenobi con su AMD Ryzen, por HDMI, el audio. Y al amigo Juan, Juanjo. No sé, Juanjo. No sé. A mí ya sabes que tengo el mismo equipo que tú y estoy ahora mismo grabando mi equipo que tú y con AVS es el mismo que tú, etcétera. Y uso ARC como tú. Tú también usas VOID. Yo no lo he probado, no sé cómo va, pero bueno. Así que no lo sé. No puedo decir. Yo simplemente puedo decir, dejar en este vídeo que a mí ARC Plasma en este equipito, en este AMD Ryzen 7 4800H con la gráfica integrada, Ranoir, con la AMD GPU, etcétera. Ni tengo problemas de audio. Con PyWare. Siempre yo uso tarjeta de audio USB. Ni tengo problemas con Wylan. A pesar de que Wylan es más, donde va a mejorar el genome, pero aquí en Plasma, para lo que yo hago, no tengo ningún tipo de problema. Y ya os digo que en ARC hace muchísimos updates que eso pequeñito, un pequeñito microcorte, de vez en cuando el panel se me desapareció por completo y ya nada de nada, ya todo ok. Así que nada, simplemente dejar constancia de esto, de que AMD va bien en Linux, al menos en Mi, en Mi ARC, AMD Ryzen va muy bien en Mi ARC y otra cosa. Y en Intel, aquí porque tengo Intel, pues cero problemas también. Porque tengo Intel, todo como la seda. Eso puedo decir, ¿ok? Pues venga, a ver si nos vemos pronto por aquí. Si acabamos el tema aceitunero. Andaluces, Jaén, aceituneros, altivos. Y vamos saliendo poquito a poquito por aquí. ¿Ok? Chao.